Hola colegas, sean bienvenidos a un video nuevo. En esta ocasión vamos a trabajar una técnica con una decoración que se anda usando mucho, que es el foil laminado. Vamos a iniciar este diseño preparando estos muestrarios plásticos y utilizando el blanco. Un blanco muy clásico y muy vendible y fácil de aplicar. El cual estaré utilizando a lo largo de este video, aplicándolo sobre mi muestrario plástico. Vamos a dar la primera cobertura y recuerden, cada cobertura del tono blanco lo vamos a currar en nuestra lámpara LED por 30 segundos. Voy a trabajar dos muestrarios plásticos a la vez porque voy a utilizar dos bases blancas. Voy a utilizar otros colores, pero para ahorrar un poco de tiempo y avanzar voy a realizar este paso. Trabajando dos bases al mismo tiempo y dando doble cobertura de color blanco a cada una. Recordando así que siempre debemos de curar en lámpara durante 30 segundos, cada cobertura. Recuerden que serán dos coberturas de color blanco en cada uno de los muestrarios. Así es como luce la primera cobertura curada y vamos por la segunda cobertura de color blanco. Una vez que tenga las dos coberturas listas en mis muestrarios y las haya curado durante 30 segundos, me voy a apoyar de unos colores auxiliares. El primero de ellos será un amarillo pastel muy brillante que les va a gustar y en esta temporada, primavera-verano, se va a utilizar muchísimo, que es este que les muestro en este momento. Mientras pondré de lado el otro muestrario de color blanco para poder trabajar en un área limpia. Tomando el tono amarillo que antes les mostré, vamos a aplicarlo en un lateral de nuestro muestrario plástico. Traten de hacerlo despacio y en un solo tiro para que les quede bien derechita esa línea. Traten de flotar perfectamente el color también para que esto ayude a pigmentar perfectamente en la primera pasada y que la segunda pasada sea un poco más delgada, la cual vamos a curar en lámpara durante 30 segundos. Es muy importante no poner exceso de producto. Ahora voy a tomar el muestrario que puse del lado y en este del otro lado, o sea, del otro lateral, me voy a apoyar de este tono, que es un azul turquesa muy bonito y también muy brillante. Recordando así que este año 2020 la tendencia es en tonos azules. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora del lado contrario a el amarillo. Voy a aplicarlo ligeramente, de igual manera flotadito y tratar de hacerlo en una sola carga y despacio para que nos quede súper recta la línea. Y recuerden siempre trabajar el color flotado para tener mejor pigmentación y evitar que se betee el color. De esta manera aseguramos que la primera capa quede totalmente sólida y perfecta. Este color también lo vamos a curar en nuestra lámpara LED por 30 segundos. Voy a meter este color y daré paso a dar la segunda cobertura del color amarillo que previamente tenía en mi lámpara. De esta manera estaré trabajando los dos diseños al mismo tiempo. Utilizando la misma técnica que usé anteriormente de aplicar el color flotado y lo mejor mejor sólido posible, daré la segunda cobertura de este amarillo. Si se fijan, con la primera cobertura quedó totalmente cubierta. Pero como siempre lo he recomendado en todos mis videos, cada vez que trabajemos el color, una segunda cobertura será suficiente para dejar completamente liso, sólido y parejo el color. Curaré esta capa 30 segundos en mi lámpara LED y daré paso al siguiente que es con el azul. Daré la segunda cobertura de igual manera para asegurarme que el color quede totalmente sólido, parejo y no quede ninguna beta del mismo. Uno de los grandes beneficios de los colores que estoy utilizando en este video son en que en la primera cobertura quedan los colores totalmente lisos, sólidos y perfectos. Ya no hay vetas de color ni manchas del mismo. Por eso me gusta utilizar mucho esta marca en especial de estos colores, ya que son muy sólidos y quedan perfectos. Curaré esta segunda capa en lámpara LED por 30 segundos. Ahora daré paso a el color amarillo que estuve utilizando anteriormente, una vez que esté curado apropiadamente. Ahora voy a tomar apoyo de nuestro cover mate que he estado utilizando en los videos anteriores, que es este que ven aquí. Que a mí en lo particular me gusta mucho porque su cobertura mate dura muchísimo tiempo. Una cosa muy importante del cover mate es que deben utilizar suficiente producto y trabajarlo flotado sobre la superficie que lo vayan a aplicar. Porque si lo aplican muy barridito o muy delgadito pueden quedar como aruñones o manchas como si hubieran aruñado el producto y no se ve padre. Tiene que ser flotadito y suficiente producto para que quede una cobertura mate muy sólida. El cual vamos a curar siempre por un minuto sin interrumpir su proceso de curado. Haré el mismo procedimiento con el color azul. Lo cubriré de cover mate. Otro de los beneficios que te da trabajar el cover mate es que te deja una superficie totalmente pareja y plana, o sea, todo al mismo nivel. Más que nada cuando trabajemos decoraciones o decoraciones con gel painting, eso nos ayudará mucho. Una vez que transcurrió el minuto de curado de cada uno, así es como lucen con cover mate. Voy a poner del lado el azul y voy a trabajar un diseño muy sencillo con el amarillo. Muy sencillo pero que le dará una vista muy padre. Voy a utilizar gel painting negro que tengo por aquí a un lado. Me apoyaré de esta herramienta que es un punzón o un priquet que es muy necesario en nuestra mesa de trabajo para realizar diseños muy sencillos como el que haré. Voy a tomar el color gel painting negro y realizaré unos puntos entre las dos divisiones de mis colores y lo llevaré de más grueso a más pequeño, el cual curaré en la lámpara por un minuto. Una vez que transcurrió ese minuto de curado, así es como luce. Uno de los beneficios del gel painting es que sale completamente curado, sin capa de dispersión, lo que nos beneficia por si tenemos que hacer un diseño de último momento. Ahora tomaré este foil que es un foil muy grueso que le llaman foil laminado. Es un foil que compré por internet en Amazon. Ahí lo pueden conseguir y es muy económico y luce muy padre. Voy a utilizar el pedacito que está en la tapadera. Ahora me voy a apoyar de base regular, que es la base que utilizamos para aplicar el gel color en las uñas naturales. Y voy a poner una pequeña carga del mismo en el centro de la uña. Y voy a apoyarme ahora de este pincel de silicón para tomar con mucho cuidado el foil. Otra de las cosas que este foil tiene es que cuando lo manipulamos tenemos que tener mucho cuidado porque suele o tiende a quebrajarse muy rápido. De la misma manera siempre les recomiendo trabajarlo con este tipo de pinceles y muy delicado. Si vemos que nos queda un poco levantadito vamos a tomar nuevamente base y voy a aplicarla sobre el mismo. Voy a darle un poco más de movimiento para hacer otra ruptura pequeña y que se vea de esta manera. Lo voy a curar en lámpara por 30 segundos. Una vez que transcurrieron los 30 segundos de curado y que veo que mi foil queda totalmente adherido, me voy a apoyar de este gel que es Gel Care, que es un gel para recubrimiento y fortalece las uñas naturales. Vamos a utilizar también base si no tenemos el Gel Care, nos puede funcionar perfectamente la base. Pero yo les recomiendo que traten de conseguir ese. En caso de que no tengan ninguno de los dos productos también pueden utilizar Creator, que es Gel para construcción ya sea en su versión de tubo o en su versión de tarro, para recubrir todo lo que viene siendo este trabajo, como lo voy a hacer a continuación. Uno de los beneficios de Gel Care es que nos ayuda a recubrir este tipo de decoraciones que son muy delgadas para evitar que la uña nos quede muy gruesa y de esta manera aseguramos la decoración para que no se desprenda o no se caiga. Aquí en la caja de descripción te dejaré otro uso para este Gel Care, más que nada para esas clientas que desean decoración en sus uñas naturales y a veces no les duran con una base regular. Este producto llamado Gel Care les puede ayudar muchísimo para trabajar esos problemas. No es un gel de construcción, es un gel para recubrimiento y fortalecer las uñas naturales. Vamos a acomodarlo perfectamente y vamos a tratar de cubrir completamente lo que es el papelito foil laminado. Una vez hecho esto voy a curar en la lámpara por un minuto, pero antes quiero que vean que no queda nada grueso. Le daré unos segundos para que se autonivele antes de meterlo a la lámpara. Una vez que pasaron los segundos lo llevaré a la lámpara por un minuto. Una vez que transcurrió ese minuto de curado quiero que vean que no queda nada grueso y que queda muy padre. Voy a utilizar base ahora para trabajar encima de este producto. ¿Por qué estoy utilizando la base? Porque este tipo de productos que utilicé anteriormente, ya sea uno de construcción o este producto que les recomendé, dejan una capa de dispersión muy gruesa. Y si yo aplico directamente un cover mate o un cover brillante, muchas veces puede vetearse. Entonces el aplicar base me va a ayudar a que eso no suceda. Una vez que terminé de aplicar la base lo voy a curar en la lámpara por un minuto. Ahora sí voy a tomar apoyo de mi cover mate para finalizar esta parte del diseño. Recuerden, como lo repetí anteriormente en el largo de este video, el cover mate se aplica flotadito completamente sin hacer mucha presión sobre el diseño para evitar que quede jalado o arañado, como si hubiéramos utilizado un arador de tierra. Esto lo evitará. Hay que trabajarlo siempre flotado y sin exceso de producto. Una vez que transcurrió el minuto de curado, que es siempre ese tiempo para el cover mate, voy a utilizar ahora gel painting negro y voy a utilizar este pincel que miran en pantalla con un pelo súper súper largo, que este nos dará mucha estabilidad para hacer las líneas de un solo trazo o una línea larga constante. Voy a descargar un poco de el gel painting en mi tapetito de silicón, dando unos ligeros giros para poder cargar perfectamente el pincel. Ahora lo voy a presionar y voy a ir presionando ligeramente y tratando de que el producto se descargue perfectamente para trazar una línea en forma vertical. Si se fijan, la línea es súper derecha y súper consistente. El pincel nos ayuda mucho a trabajar esto. Si utilizaríamos un pincel más delgado, estaríamos batallando un poco más porque a veces no da la estabilidad perfecta y con un pincel con un cabello tan largo nos da esa estabilidad perfecta para hacer una línea. Voy a curar el lámpara por 10 segundos para estabilizar el producto y seguir con el diseño. Ahora voy a tomar apoyo de mi pincel triple cero para realizar un diseño de igual manera con nuestro gel painting negro. Un diseño muy sencillo que está muy de moda o lo han visto en algunos de los diseños que a veces checamos en las páginas de los rusos. Vamos a hacer un primer trazo ligeramente de esta manera, en manera diagonal y voy a volver a cargar el pincel y haré unos pequeños trazos como simulando los pistilos de alguna flor. Deben quedar súper delgados y súper delicados. Si se fijan, de esta manera vamos a realizarlos uno tras otro hasta hacer un pequeño semicírculo en forma de los trazos. Vamos a hacerlo de esta manera. Ahora recuerden trabajar las cargas de color muy delgadas y muy consistentes para que el diseño se vea delicado y no se vea tosco o muy cargado. Vamos a acomodar otro de este lado o podemos remarcar los mismos. Vamos a hacerlo así hasta completar todo lo que viene siendo este diseño. Es como si hiciéramos un diente de león. Si los conocen o si los han visto, es esa pequeña flor que cuando está lista soplamos y salen volando las partículas. Voy a curar el lámpara por 10 segundos para estabilizar ese diseño. Una vez que sucedió esto, voy a hacerle unos pequeños trazos simulando unas hojas en la parte de abajo. De igual manera voy a cargar muy poquito el pincel para que los trazos queden súper súper ligeros y súper delicados o lo más delicado posible. Vamos a trabajar y vamos a completar de esta manera. Como si fueran medias lunas hasta juntarlas en la parte final. Y en la parte central voy a realizar unos pequeños líneas para darle un toque más a este hojita. Voy a volver a cargar el pincel y ahora voy a hacer el diseño de la hojita en el otro lado. Voy a hacerlo un poco más arriba para que tenga un movimiento y un juego de movimiento en el diseño. Voy a hacerlo de esta manera. Y recuerden, cuando estemos trabajando con una clienta podemos hacerlo de esta manera. Por esto lo estoy trabajando así, para que vean como si yo tuviera a la clienta de frente cómo colocar la mano para no tener que voltear todo el esquema. Pues porque obviamente no le podemos voltear toda la mano a la clienta, ¿verdad? Entonces lo podemos trabajar muy fácil y muy sencillo. Ahora voy a tomar lo que es el punzón, uno muy muy delgadito, y voy a cargarlo con gel painting y voy a realizar esos puntos muy característicos de este tipo de flor. Vamos a hacerlos unos tamaños grandes, unos pequeños y voy a saturar un poco. No voy a poner en exceso porque tampoco se verá padre si lo cargamos demasiado. Voy a ponerlo en puntos estratégicos para darle ese pequeño toque. Y voy a curar todo esto, ahora sí, un minuto en lámpara. Una vez que transcurrió el minuto de curado en lámpara, así es como luce este pequeño diseño. Que sé que a las clientas les gustará mucho, porque el foil luce mucho a pesar de que utilizamos mate. Si se fijan, realicé una olla completamente amarilla con una línea negra y adherí unos cristales para darle un toque especial. Si se fijan, el juego de colores da un contraste muy padre para esta primavera-verano. Los juegos entre mate y brillante lucen muy padre. Espero este video les haya gustado y haya sido de su agrado. Si lo recrean, no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Recordándole así que en la caja de descripción dejo todo el material completo y otros videos de sugerencia. No olviden seguirme en cualquiera de mis redes sociales, darle like y compartir este video, colegas. Nos vemos en un próximo video.